Bueno, la geología regional presenta tres formaciones, areniscas-mitu, calizas-chule y calizas-cumasha. Se presume que cumasha esté parcialmente clasificado y que la arenisca-mitu es una unidad de baja conectividad. Entonces aquí tenemos figura 1, esquema de la cuenca de la red de náquil. La primera es la parte izquierda, es arenisca, la parte en medio es caliza-chule y la parte de arriba es caliza-cumasha. Si le queremos poner valores de conductividad hidráulica, digamos que la arenisca está en valores de 10 a los 8 metros por segundo, las calizas de chule que están en 10 a las 7 y las calizas de fumasha podrían llegar hasta 10 a las 6. Entonces, desarrollo. Diseñar una red de monitoreo de niveles fisométricos que cumplan los siguientes requisitos. Número de puntos, de 30 a 40. Distribución de puntos, 15% que sean mayores a 125 metros. O sea, el 15% son kilómetros por fondo. 35% entre 50 y 125 metros. Y 50% menor a 50 metros. O sea, el 50% son kilómetros por fondo. Por favor, utilicen 20 puntos para monitoreo de tendencia y 10 puntos para monitoreo de vigilancia. Entonces, en aquellas zonas que van a ser impactadas por el proyecto minero, ustedes tienen que poner puntos para monitoreo de tendencia. Y aquellas zonas donde tú no esperas que haya nada, tú esperas que haya monitoreo de vigilancia. Y por favor, asegúrense que por cada unidad hidrofiológica haya 5 puntos. Y por favor, en una tabla, defina la frecuencia de unidad. Ok, vamos a dejarles unos 10 minutos para que ustedes hagan el ejercicio.